Los temas que son tendencia en redes sociales y sobre todo, ¿cómo le ha ido al presidente en los últimos meses en materia de percepción, en materia de comentarios, en materia de reacciones en las redes sociales? Jimena Céspedes, directora CEO de Metrix, nos acompaña en esta tarde de jueves. Hola, Jimena. Hola, Héctor. Buenas noches. Como lo hemos venido haciendo ya a lo largo de dos años, hemos estado analizando la percepción digital sobre el presidente de la República en cuanto a positivos y negativos, para saber realmente qué es lo que opina la gente allá afuera, independientemente de las encuestas y todo lo que se ha presentado en general. Hay algo que es interesante y que hemos venido diciendo ya durante este tiempo, y es que lo primero es que la conversación digital ha ido en aumento, aunque hay algo que sí encontramos, y es que donde más se ha hablado, pero eso es a nivel mundial, fue durante el tiempo de encierro que tuvimos entre marzo y septiembre. Prácticamente ahí es donde más conversación hemos tenido, y digamos que eso impactó negativamente al presidente. ¿Qué aún ha sido la evolución durante este tiempo? Al comienzo digamos que era positiva parte, porque le estábamos dando la entrada al presidente y el poder desgasta, pero con los temas principalmente, el de Evo Morales y el de Ovidio Guzmán, ahí fue donde se revirtió ese tema positivo y comenzó a volverse de manera negativa. ¿Dónde sí tiene el presidente más positivos que negativos? El día en que asistió a la Casa Blanca, siempre lo hemos dicho, digamos que los temas internacionales, cuando son bien ordenados, funcionan, y el otro cuando le dio COVID, en donde la gente salió a defenderlo. Sí, correcto. Ahora, es importante lo que acabas de mencionar. El tema de Ovidio fue entonces el parteaguas, Jimena, cuando la ciudadanía empezó a pensar diferente o a hacer más crítica, sobre todo eso, ¿no? Empezó a hacer más crítica en relación a las actividades o las acciones de un nuevo gobierno. Eso es correcto. ¿Qué pasa con los medios digitales? Generalmente, y digamos que eso ha pasado alrededor del mundo, tenemos gente que se activa tanto a favor como en contra. Esos activistas siempre están mencionando los medios digitales, en algunos casos son conversaciones inorgánicas, y entonces suben bots y trolls, en otros casos son los partidarios en cada uno de ellos. Y hay más o menos entre un 40 y un 50% de la población que no se mete, excepto cuando se vulnera su status quo. En este caso, eso fue lo que pasó, como que fue un evento que no solo salió en medios tradicionales, sino que comenzó a salir en esos medios digitales y sociales y en medios privados, en donde la gente comenzó a comentar. Y a partir de ahí, comenzó a meterse mucho más en la conversación digital relacionada con el presidente. Hay tres cosas que sí hemos venido viendo. La primera es que esas frases que él usaba, sobre todo en época de campaña, que conectaban con la gente, ya no están conectadas, incluso se ven negativas. El fuchilihuaca, el yachole, y que incluso ya se van volviendo acuñadas por la audiencia cada vez que van a decir algo negativo del presidente. La otra, el tema de mujeres, no se ve negativo en marzo del año pasado, como tendría que haberlo sido. O sea, digamos, sí fue un poco negativo, por lo tanto, ya se volvió realmente una tendencia negativa con el tema de Félix Salgado Macedón. Y hay una cosa, los temas que creeríamos que son los principales, inseguridad, salud y desempleo, no son realmente los que más se ven en esta conversación digital. Se ve el tema de corrupción, cuando hablan del hermano, cuando hablan de la prima, el tema de la ley energética, ese sí ya comenzó a permear dentro de la opinión pública, como lo hemos mencionado. Y ya más bien son temas como el avión presidencial, temas específicamente relacionados con el tema de las vacunas, del tema de COVID que se han ido mencionando, pero que no necesariamente creeríamos que eran los principales y que salen en las encuestas en general cuando hablan del presidente. Llama la atención lo que ocurrió entre el 2019 y el 2020, concretamente en el mes de abril, las críticas a sus declaraciones en la conferencia matutina por llevar amuletos que lo protegen de sus enemigos. Ese es uno de los puntos que acabamos de ver en las gráficas que nos proporcionas, Jimena. Pero más alto todavía es la presentación de los documentos BOA en conferencia matutina, en donde los usuarios posicionaron las tendencias, es la BOA y todos somos BOA y Sonora Santanera para realizar las burlas sobre el bloque opositor amplio. Pero ¿hay algún otro segmento que marque una cresta más alta que esta? No, en realidad ha sido la cresta más interesante, pero hay una razón. O sea, parte porque ya venía la audiencia hablando que había un ataque hacia la libertad de prensa y cuando salió lo del BOA, digamos que la audiencia estaba muy entendida sobre el tema. Y la otra, que era lo que te comentaba, de los meses de marzo a septiembre es donde más gente estaba metida entre los medios digitales, porque estábamos todos metidos dentro de la casa. Ahora poco a poco ha ido saliendo la gente. Entonces, al haber ese aumento de conversación, ese es el tema que más, digamos, que más conversación ha generado en temas positivos y negativos, y en este caso sí fue muy negativo. Y ya se ha revisado en varios casos en donde se hace referencia a ese evento cuando hay un ataque específicamente en las mañaneras por el presidente hacia los medios de comunicación, o sea, o hacia algunos comunicadores. Dos grandes positivos, y lo destacas en verde. La celebración de la visita de López Obrador a la Casa Blanca, cuando fue a visitar a Trump. Y el segundo dato importante, todavía incluso por los gráficos que estamos observando ahora, los mensajes de apoyo al presidente cuando confirmaba que tenía COVID-19. ¿Sabe interesante estos dos elementos, Jimena? Sí, hay algo que es importante señalar, y es que cuando hacemos estos análisis quitamos bots y trolls de la conversación. Entonces, lo único que dejamos, bueno, lo único no es una mayoría enorme de conversación, son los medios, todos los líderes de opinión, la opinión pública especializada, más la opinión pública general. ¿Qué pasa cuando es la figura directamente del presidente de la República y no está relacionado con otro tema, como pasó con el tema de la Casa Blanca o cuando la enfermedad del presidente, la gente sí sale a apoyar al presidente y en ese caso se vuelve positivo? Si tuviéramos que darle recomendaciones al presidente ahorita de qué tendría que manejar dentro de los medios digitales, tendría que enfocarse en tres cosas principales. Tendría que enfocarse en su figura, o sea, directamente en él. La segunda, en temas de llenar vacíos de información, porque la gente está muy preocupada afuera en algunos temas que el presidente no los llena y más bien hay ataques a libertad de expresión que ya los vuelven muy negativos y la tercera es a que ya no use esas frases que anteriormente le sirvieron porque esas se le revierten y de ahí viene literalmente el caca que ya es un término de búsqueda dentro de Siri. Entonces, esas son de las cosas que sí tendría que él tratar de mejorar dentro de la conversación para que se aumenten los positivos y no solamente los negativos que es lo que está pasando actualmente. ¿Por qué se concentra? Ahora estamos viendo en nuestra pantalla, Jimena, las letras AMLO, millones, vacuna, presidente, vacunación, gobierno, Pfizer por ahí, perdido. ¿Qué significa esto? Mira, esto, las dos gráficas anteriores lo que hacían era que señalaba los puntos de inflexión en donde más conversación había habido y los temas principales. Aquí es más bien todos los temas relacionados con el presidente y por eso te decía que lo más relevante del presidente es el mismo. O sea, por eso AMLO y presidente son las palabras que más se repiten dentro de la conversación relacionado con Andrés Manuel. Entonces, eso es un punto a favor para él. La otra, que es como los temas genéricos que hay en la conversación, vacunación, empresas, esas palabras, adultos, COVID, México, esas son las palabras que él tendría que estar aprovechando dentro de sus mensajes para que se volvieran de manera positiva y adicionalmente lo conectara a la audiencia con la preocupación diaria que tienen en temas de empleo, en temas de vacunación, temas de salud y temas de seguridad, que aunque no lo vemos tan claro, digamos que sí es la preocupación que hay afuera, que el presidente tendría que contestar esas preguntas que tienen los mexicanos y que eso le daría muchos positivos. Bueno, Jimena, para cerrar entonces, si el presidente, que seguramente le va a ocurrir, ve esta información con su gabinete o con su equipo de comunicación, dirá, misión cumplida. Logramos lo que queríamos. Misión cumplida. He logrado. Sí, he logrado lo que quería. Es verdad, invadir con mi nombre, con mi presencia, con mi investidura, la conversación digital, aunque sea en negativos, pero lo he logrado porque estoy imponiendo, además de los temas, la agenda y bueno, pues que hoy, esta tarde, aquí en El Financiero, estemos platicando contigo sobre ese tema, entre otras muchas cosas. Así es que, sí, no, de verdad, eso nadie lo había logrado, Jimena. Bueno, ahí sí, las benditas redes sociales las maneja el presidente. Eso sí es correcto y ahí sí como la frase que entre que hablen mal o bien de mí mientras hablen de mí, hablan negativamente. Sin embargo, sí hemos visto, por ejemplo, cuando hicimos la medición de acuerdo de la candidatura de Biden y Trump, Trump pasaba lo mismo, tenía muchísimas más conversación que Biden, pero por mucho, pero la conversación era mayormente negativa. Entonces, al final, digamos que cuando comienza a haber tanta conversación negativa, tantos memes dentro de la conversación, ya comienza a pasar, no solamente de lo público, sino a lo privado y se regresa. Digamos que eso puede mermar un poco la figura presidencial, no tanto porque no hablen de él, sino porque comienzan a no creer parte del discurso que él estaba tratando de posicionar. Entonces, sí tendría que cuidar los positivos y lo que está diciendo la gente, específicamente en los temas en los que se ven. Muy bien. Jimena Céspedes, como siempre, gracias por la información y seguimos en comunicación. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.